Hola, bienvenidos. En esta ocasión me voy a referir al modelo de branching utilizado para el desarrollo de Shopback & See. Hemos dado en llamar a este modelo de branching, branch por ambiente. En sí, este modelo es una simplificación del modelo conocido como GitGAD Flow. En nuestra propuesta concreta vamos a trabajar sobre tres branches permanentes. Cada branch va a estar asociado a un ambiente y el desarrollo va a ocurrir sobre un único branch. Los otros dos branches van a recibir actualizaciones en cascada. Veámoslo en la práctica. En este caso yo he tomado tres ambientes. Podría haber tomado más, pero por una simplificación. Y en este caso en particular nos vamos a centrar en tres ambientes. Un ambiente de desarrollo donde el equipo va a ir integrando el desarrollo que hace cada developer en su máquina. Un ambiente de test donde nuestro usuario va a verificar las funcionalidades que le vayamos entregando. Y el ambiente productivo que es el lugar donde efectivamente nuestra funcionalidad agrega valor. A su vez, para cada uno de esos ambientes, como propone este modelo de branching, vamos a tener un branch asociado. En este caso el ambiente de dev tiene un branch develop. El ambiente de test está asociado a un branch staging. Y el ambiente productivo está asociado a un branch master. Los nombres son completamente anecdóticos. Lo que importa son los roles que cada uno de estos ambientes va a jugar. Y obviamente necesitamos que los branches tengan un nombre más o menos en relación con los nombres que le pusimos a los ambientes. Dicho esto, veamos cómo evoluciona. Decíamos, el desarrollo ocurre en un branch. En este caso va a ocurrir sobre el branch de develop. Yo voy a ir generando pequeños incrementos en mi código. Pequeñas modificaciones que voy a ir comiteando a este branch de develop. Ese código se va a ir integrando y deployando a un ambiente de desarrollo. Donde cada developer podrá verificar que su código se integra correctamente con el de sus compañeros. Y podrá asegurarse que funciona fuera de su máquina de desarrollo. Una vez que yo tenga una funcionalidad completa, lo cual puede requerir varios commits, voy a generar un merge del código en mi rama de develop a mi rama de staging. Eso va a generar un despliegue del código que se encuentra en la rama de staging al ambiente de test. Y ahí el usuario podrá realizar verificaciones, pruebas exploratorias, etc. Mientras el equipo continúa trabajando en la rama de develop. Cuando el usuario me da el ok sobre lo que ve en el ambiente de test. Podremos entonces proceder a hacer un merge entre la rama de staging y la rama master. Lo cual va a disparar un despliegue del código que se encuentra en la rama master al ambiente productivo. Obviamente, en paralelo con todo esto, el equipo de desarrollo puede seguir trabajando y puede enviar una nueva versión a staging para que sea verificada. Teniendo así tres situaciones distintas en cada uno de los branches y en cada uno de los ambientes. Nuestra rama de develop y nuestro ambiente asociado siempre van a tener lo último. A su vez, es el ambiente y la rama que va a recibir actualizaciones de forma más frecuente. Nuestra rama de staging va a estar un poco por detrás de eso. Ya que solamente va a recibir actualizaciones cuando tengamos una story completa. Eso va a hacer que nuestro ambiente de test, a su vez, sea actualizado con menor frecuencia que nuestro ambiente de desarrollo. Finalmente, nuestra rama de master va a ser la más retrasada. Va a ser la que va a recibir updates más esporádicamente. Y solo van a llegar ahí updates que contengan nuevas funcionalidades o funcionalidades modificadas, digamos. Pero que ya han sido verificadas por el usuario. Entonces, la situación típica va a ser esta. Develop va a ser el branch más adelantado. Nuestro branch de staging o test va a estar un poco por detrás. Y el de producción va a estar aún más atrás. En un esquema de entrega continua, en general, lo que va a ocurrir es que estos tres branches están muy cerquita. Si bien staging y master van a estar un poco por detrás, en general, va a ser apenas un poco por atrás y van a recibir actualizaciones más esporádicas, pero también muy frecuentes. Veamos cómo se manejan en estos casos los hotfix. Un hotfix es una modificación que tengo que hacer de forma urgente a partir de un problema que detectamos en el ambiente productivo. ¿Cómo se procede en estos casos? Bueno, como el arreglo es urgente y es en el ambiente productivo, no puedo esperar a que el fix sea aplicado en la rama de desarrollo. En parte porque la rama de desarrollo primero tiene que pasar por la rama de staging, después tiene que pasar a master y a su vez porque la rama de desarrollo ya tiene otras cosas adicionales que tal vez no quiero poner en el ambiente productivo. Si el problema que tengo no fuera tan urgente, podría trabajar sobre desarrollo directamente. Pero justamente como es urgente, por eso le llamamos hotfix, vamos a necesitar arreglarlo directamente sobre producción. En realidad no sobre producción, sino sobre la rama asociada al ambiente productivo, que en este caso es master. Lo que vamos a hacer ahí es generar un nuevo branch a partir de master. Vamos a trabajar sobre ese branch aplicando las modificaciones necesarias. Ese nuevo branch le vamos a llamar hotfix. Y es un branch que va a ser de existencia temporal. Solamente va a existir el tiempo necesario para que nosotros podamos generar el fix. Entonces trabajo sobre ese branch de hotfix. Una vez que tengo el fix resuelto, voy a hacer un merge de ese código al ambiente, al branch de master. Y eso va a disparar un deploy al ambiente productivo. Pero al mismo tiempo, como yo quiero que eso de fix también esté presente en las futuras versiones que yo genere, voy a tener que también mergear ese branch en mis otros branches. Así que voy a tener que mergearlo en develop y voy a tener que mergearlo en staging para que las futuras versiones ya vengan con ese fix. Esta es la regla general. Obviamente, dependiendo del caso en particular, uno podrá analizar si el fix puede esperar. Podrá analizar si en realidad antes de aplicarlo en master lo quiero aplicar en staging para hacer algún tipo de prueba antes de ponerlo en producción. O sea, puede haber algunas variantes. Pero la propuesta inicial, la propuesta básica, el punto de partida, es lo que acabo de explicar aquí. Tengamos presente que una vez que el fix ha sido realizado y el branch de hotfix ha sido mergeado en develop, en staging y en master, ese branch muere. O sea, mato ese branch, ya no tiene sentido. Y volvemos a los tres branches de existencia permanente que nos hace esta propuesta. Veamos finalmente algunas consideraciones para el uso de este modelo. En primer lugar, debemos decir que esta estrategia resulta apropiada para los casos donde el código no sufre transformaciones para su ejecución. O sea, el código que tengo almacenado en el repositorio es ese mismo código que lo voy a poner en el ambiente productivo y se va a ejecutar sin ser transformado. O sea, no hay un proceso de compilación. Vamos a bajarlo a casos concretos. En un caso como el de Java, yo tengo en mi repositorio almacenado archivos Java, que cuando lo quiero poner en un ambiente para ejecutar, yo tengo que agarrar esos archivos y tengo que compilarlos y generar archivos binarios, con bytecode, que son entendidos por la máquina virtual. O sea, no son los archivos que tengo en el repositorio los que voy a poner en mi ambiente de ejecución. En el caso de Python o en el caso de Ruby, la situación es distinta. Son exactamente los mismos archivos que tengo en mi repositorio los que voy a poner en el ambiente final. Estas dos situaciones hacen que algunos modelos de branching puedan ser más apropiados que otros. Este modelo que estamos viendo acá va muy bien para los casos donde tengo el mismo código en el repositorio y en el ambiente de ejecución. O sea, este modelo anda muy bien para Ruby, por ejemplo, que es la tecnología con la que está construida el Shop Vacancy. En los casos donde tengo una compilación de por medio, aparecen otra serie de cuestiones, otra serie de consideraciones que uno debería tener presente, que no voy a explayarme ahora al respecto, pero que hacen que este modelo puede que tenga algunas falencias o algunas limitaciones. Otro punto que me parece importante destacar sobre esta estrategia es que en términos de implementación esta propuesta está mezclando dos conceptos que conceptualmente son ortogonales, son independientes. Esos dos conceptos son el versionado y el despliegue, o si se quiere, el versionado y los ambientes. Si uno lo piensa de forma conceptual, yo podría tener distinta cantidad de branches y manejar mi versionado de código de una determinada forma, que no tendría nada que ver necesariamente con cómo yo manejo los ambientes. Son dos cuestiones independientes, ortogonales, al menos conceptualmente. Esta propuesta de branching lo que está haciendo es juntando en términos de implementación esos dos conceptos que teóricamente son independientes. ¿Por qué? Porque justamente esta propuesta parte de la base de que cada branch está relacionado a un ambiente en forma unívoca. Tal vez en una primera aproximación esto no queda claro, pero ya vamos a ver cuando veamos otros modelos alternativos que estos dos conceptos pueden mantenerse separados y que para algunos contextos es conveniente o hasta incluso necesario mantener estos dos conceptos separados incluso en la implementación. Porque conceptualmente son cosas separadas. Después, dependiendo de cómo uno encare la implementación, puede que esas dos cosas terminen juntas o anidadas. Dependiendo del contexto, eso podrá representar o no una complicación o un beneficio. Bien, finalmente una pequeña mención sobre el uso de feature branches. En la propuesta, tal como la hemos descripto aquí, se asume que todo el equipo de desarrollo trabaja simultáneamente sobre el branch develop, independientemente de si están desarrollando en simultáneo una o varias funcionalidades. Eso tiene algunas implicancias poderosas, digamos. No me voy a explayar sobre eso ahora porque bien merece un video aparte. Simplemente lo que voy a mencionar es que en muchos casos se utiliza una estrategia denominada feature branch, donde en lugar de trabajar todo el equipo de desarrollo simultáneamente sobre el mismo branch, lo que se hace es que se genera un branch partiendo del branch de desarrollo para cada una de las stories que uno vaya a desarrollar. O sea, cada story es desarrollada en su propio branch, obviamente un branch temporal. Y cuando la story se termina, ese branch se mergea a develop, donde se integra con el resto de las funcionalidades. Esa es una técnica de uso bastante común. No es lo que estamos proponiendo aquí para el desarrollo del job vacancy. Tiene algunas otras implicancias, algunos beneficios, algunas contras, dependiendo del contexto. Pero es una técnica de uso común que trataremos en un futuro video. Gracias. Esto es todo por hoy.